El Loffer es una denominación que aplicó un periodista del New York Times. Sintetiza una batalla judicial en términos más o menos literales. En realidad está referido ya en su extensa aplicación, análisis que se viene haciendo sociológico y político, a una modalidad de imposición de voluntades, donde una parte impone al resto de la comunidad, no importa la proporción de esa parte, si es minoría o es, impone al resto de la comunidad, un condicionamiento para el ejercicio de la política, un condicionamiento para la práctica de la política y un modo de descalificar, de perseguir a los oponentes, a los que piensan distinto. Ese mecanismo tiene, que es histórico, que existió siempre la persecución política, que existió siempre el intento de atacar al oponente, hoy tiene un componente más, que lo hace más llamativo y que lo hace más peligroso. El Poder Judicial está en coordinación con la prensa, con la difusión de eso, y está en coordinación con uno de los poderes del Estado, que es el Poder Judicial. Entonces empieza a tener otro cariz, otro contenido, otra formalidad, otro objetivo, y encima distorsiona la función que cumple el Poder Judicial y termina vulnerando el Estado de Derecho. Si bien esta práctica tiene años en sus diversas modalidades, ¿resulta doblemente agravante el hecho de que estamos viviendo en una democracia? Es que precisamente se trata de una práctica antidemocrática, se trata de una práctica que atenta contra el sistema que hemos decidido, de común acuerdo, más allá que no hayamos participado en la Asamblea Fundacional, de cómo vivir en nuestra comunidad, cómo participar en el gobierno. La democracia tiende a hacer una participación activa de todo el pueblo, que la comunidad pueda participar activamente en la decisión del destino común. Pero esto no le conviene, ni le sirve, ni le facilita sus objetivos a esas minorías. Entonces, a los fines de imponer sus intereses, sus objetivos y sus planteos, tiene que restarle potencialidad y posibilidades electorales y hasta discursivas sobre la ciudadanía a ese oponente. Y para hacerlo lo persigue, lo espía, lo carpetea, como se utiliza decir ahora, es decir, hace un legajo con el cual luego lo somete a su voluntad y está haciendo toda la distorsión que aparezca esta situación. ¿Se puede hacer algo para evitar esta práctica, para que, en todo caso, las estrategias políticas sean limpias, sean claras y, sobre todo, con empatía hacia la sociedad? Totalmente. Se puede hacer perfectamente. Ocurre que tenemos que tomar conciencia nosotros, primero, de que el problema no es sencillo y es grave. Y, en segundo lugar, exigirle a quienes se integran en el Poder Judicial, que son aquellos que están participando del gobierno, es una de las tres funciones esenciales de la República, repasen, rehagan, recobren su autonomía, su independencia y dejen de ser meros funcionarios jerárquicos de un proceso anticonstitucional.